...sus cosas y la peor parte que es volver a ti en el siguiente, para ver qué quedó. Y las cosas que se pierden que no tienen precio, que aun cuando alguien te las quiera dar no se puede, ¿no? Una foto, un recuerdo. Y a Bucan esto le pasó muchas veces, durante muchos años. Tanto que, como en muchos otros lugares de la provincia, hay 8 millones de vecinos que cada vez que llueve, hablan con sus vecinos, salen a la calle y se preocupan. Y vienen con puertas, en las puertas de su casa, construidas con material y armas, sistemas solidarios entre ellos para ayudarse y para saber cuándo salir o cómo quedarse a cuidar las cosas, para que nadie las robe. Esto pasa y pasa desde hace muchos años. Y es cierto que no se puede resolver algún día para el otro. Pero algún día hay que empezar. Y a lo mejor no lo ve un gobierno. Probablemente no se vea en un gobierno. Y no sean cintas para cortar. Pero es importante dar el primer paso. Y hoy, estas 30 viviendas son el primer paso. El primer paso para decirles que, como bien decía el Intendente, para nosotros la palabra tiene un valor. Y si dijimos que se entregaban, en un día se entregan en ese día. Y si decimos que vamos a hacer las 172 que faltan, las vamos a hacer. Y que también cuando no podamos, les vamos a decir, no vamos a poder. Pero lo más importante, más allá de las viviendas, de la ley de humedales que el presidente está impulsando, de protección de humedales justamente para que no pasen estas cosas, más allá de todo lo que nosotros y ustedes hacemos todos los días, hay que resolver el problema de fondo. Que es el problema de la obra. Y que ustedes saben que no se resuelve con desvanezamiento o con limpieza. Que es una obra hidráulica. Bueno, justo ayer al mediodía, terminó una primera etapa que empezó antes de que yo asumiera como gobernadora. Cuando ya había ganado la elección, hicimos una reunión con la Corporación Andina de Fomento, todavía no había asumido, para pedir créditos de obra para la provincia. Y le dijimos que la primera prioridad era la cuota de Luján. Y empezamos a trabajar, no había proyecto hidráulico, la provincia no tenía hecho el proyecto hidráulico, más allá de que había hecho muchas contrataciones para que lo hicieran. Hicimos el proyecto hidráulico, presentamos los papeles, y ayer vino la gente de la Corporación Andina de Fomento a decirme, el crédito está aprobado y el 19 de julio se firma el directorio.